En mi chante, en mi chante, en mi chante, en mi chante Es donde ella lo quiere, en mi chante, en mi chante, en mi chante Ella quiere venir a mi chantín, para pasar el avión riquitín Tiene a su hombre viajado en un patín, y dice que ella quiere al irujil Solo le digo que se llegue, pa' matizar y chilear en mi chante Agarrarte, tocarte y culiarte, sé que te cuadras o no se me embolse Chica, mami, usted está como usted quiere, quítate la ropa pa' hacer lo que prefieres Aquí está el tubo chiqui black, y al aquí lo tienes En mi chante, en mi chante, en mi chante, en mi chante Es donde ella lo quiere, en mi chante, en mi chante, en mi chante Llega y se acuesta en mi cama, y no se quiere ir y se va hasta mañana Puro sexo es lo que le doy a Miguel, por toda la casa la tengo en posición Se me pega un poquito y se me vuelve a templar Adentro y no la vuelvo a sacar Ella sabe de lo que le hablo cuando yo me fui a regar En mi chante, en mi chante, en mi chante En mi chante, es donde ella lo quiere En mi chante, en mi chante, en mi chante En mi chante, en mi chante En mi chante, en mi chante En mi chante, donde ella lo quiere Ella no lo quiere en el baile En mi chante, en mi chante Ella no lo quiere, en mi chante Ella no lo quiere, en mi chante Ella no lo quiere, en mi chante Gracias por ver el video.